De los temas bonitos, compa Jairo De los temas romantiquitos, compa Memo Vamos a enviárselo con muchísimo gusto esperando su total agrado Se lo enviamos, dice No tienes comparación No hay quien sea simile a ti Y eres única, especial Como tú no hay nada igual Me gusta verte reír Y en tus ojos ver el reflejo de mí Y siempre al atardecer Tomar tu mano y ver el sol caer Me gustas tanto que me he emocionado Ver las estrellas al anochecer Cresar tu boca en la luz de la luna Y contemplar tu cuerpo frente al mar Me gustas tanto que me he enamorado Y me fascina tu forma de ser Ver tu carita de niña bonita Estar contigo cada amanecer Echa el sentimiento, compadre Por un grupo doble S y arriba La adicción ¡Ánimo! Echa el comodo Saludcita Me gusta verte reír Me gusta verte reír En tus ojos ver el reflejo de mí Y siempre al atardecer Tomar tu mano y ver el sol caer Me gustas tanto que me he emocionado Ver las estrellas al anochecer Besar tu boca en la luz de la luna Y contemplar tu cuerpo frente al mar Me gustas tanto que me he enamorado Y me fascina tu forma de ser Ver tu carita de niña bonita Estar contigo cada amanecer